¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon y nada gente, vamos a seguir donde dejamos el otro día, vale, habíamos hecho nuestra primera tera incursión y tal, y estábamos explorando pues la zona porque ya habíamos salido de la academia y tal, entonces nada, vamos a ver qué tal se nos da y sin más, vamos a ir al lío, ¿no? A ver qué tal, a ver qué tal, a ver, vamos a poner capturadora, vamos a pillar al gulping, pelear con esta gente y demás Vale, espero no matarlo, tío, creo que no, ¿eh? Defensa especial, cabrón 100% que no lo matamos Vamos a pegarle ahora Buah, sube mal la defensa especial, cabrón, tío Cabronazo Vale, y ahora Me ha quedado compuso, vale O qué, volatrápalo Vale, gulping atrapado, de lujo Bien, 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 subimos a de tipo fuego de nivel, gente De tipo fuego me flipa ¿Quieres poner un nombre a gulping? No Enviarlo a una caja Vale, 139 O sea, 30, 60, 90, 120 139, que será 135, 136, 137, 138, 139 Aquí Hostia, choqué con este cabrón sin querer Robustez O sea, es que os digo lo que pasa O sea, como se ve la pokeball de este tío ahí Así que el sonido que se oye cuando curan a los pokémon Un centro pokémon Creo que lo he leído mal Ah, que esto es una tía Dios Vale, confusión Tengo miedo, que me haga más daño a mí Vale, no Ahí ya está Y el hipo fuera Ala Bueno, me va a tocar escuchar de nuevo Esa vazia Curadín Curadín Curaidon Cómo son Miraidon Coraidón Pues curaidón Curadito Pues curaidito Un spoing Que ya tenemos Hay que ver a la MT esta Vamos a pillar, bien Y aquí está Una de tipo acero Por lo tanto A ver, esto De tipo acero es un putadón A la vez, porque Igual vamos con este de tipo fuego Y resulta que claro, que la cristalización Es de tipo acero, pero el Pokémon es otro No te digo barboats Entonces voy a llevarme A ¿Cómo se llama? Floragato Y vamos para allá Vamos a pegarle Una movida lo de la cristalización Que no sé si vale más Jugar de la vida No tengo ni idea A ver cuánto le quita Vamos a bajitar Muy poco, eh ¿Quién nos baja? La velocidad, vale No me paralices Por favor Velocidad Nos ha bajado más Vale No, tío ¿Qué tienes contra nosotros Barboats? Yo te quiero atrapar, tío Por usar esto un poco también, ¿no? Florad Florad ¿Cómo es? Florgatito No me acuerdo ya El nombre del bicho este Ni ser el de planta Vale, que no había pegado yo Poquísimo le quitamos, eh No está Ven con papá Este igual no lo atrapamos, eh Que puede ser que no lo atrapemos Vamos a ver Sí Critiquín Critiquín No, está bien Está bien lo que dan, eh Está bien lo que dan O sea, sobre todo Los caramelitos Y todo eso, tío De XP Está muy bien Nos podríamos dedicar ahora A darles caramelos de XP A los bichos Y Y pasarnos Todo el juego en nada O dárselo a un bicho azul, ¿sabes? Pues perdería un poco la gracia también Vale, caja 5 No por 3, 15 150 Vale, 156 156 100 100 100 100 172 156 Ahora 157 158 A ver, estoy haciendo algo malo Hasta aquí 150 Entonces 156 6 más 162 163 164 168 Vale Es más 174 Y 180 Madre mía Qué manera normal De contar Tuve aquí, eh A ver, las incursiones Que nos interesan En realidad Son las de los dito Gente O sea Una incursión Que nos interese más Que la de un dito Ahora mismo Para curarlos No sé si están dañados o no Pues los curamos Y nos volvemos Para atrás A explorar un poco más Esta zona Nada, tenemos Muy explorada Creo que es un juego Muy de explorar, eh A ver, qué pasa aquí, hombre Enarrar, NAR Se dice que el Pokémon dominante Conocido como la roca del muro Habita en esta área rocosa Yo ya probé a buscar por aquí Pero no tuve mucha suerte ¿Habrá escalado uno de esos muros tan altos? Nada, eso es imposible Yo creo que esté en lo más profundo Así que no vayas a descalabrarte Buscando por sitios muy rebuscados Si no sabes por dónde ir Utiliza el mapa Para guiarte Es muy útil A ver, tío Pegas con todo Con la bici esta Asquerosa Defensa ha bajado Vale, a ver Aquí hay un bicho de estos Ahí está Vamos a pelear Toma reto Un Pokémon con un objeto potente Y un entrenador bien fortachón Combatamos ¡Giglipuf! ¡Qué malo! ¡Bien! Bueno, revienta dos ataques Se va a curar, vale No pasa nada Ah, no La defensa ha aumentado Defensa especial también ¡Qué cabrón! Vale, vamos a meter Disparolodo Bajamos la velocidad ¡Qué cabrón! Ahora sí se cura Vale Vamos a meterle Otro disparolodo Golpegritino Bien Buah, pues Vaya como pega el cabrón, eh Vale, a ver ¿Qué ataque tenemos que pegue más? Pues el este, tío O sea, el disparolodo En realidad Vale Jiglipuf En la mierda ¿Qué nivel es a todo esto? Caro, nivel 17 Eso nos pega tanto, tío No sé a quién sacar En realidad, chavales Vale 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 En teoría Aquí se acaba esto, ¿no? Sí Vale, vale También es por ir entrenando Hostia ¿Quién va a sacar? Bueno, no sé a quién sacó Esquido Bueno, tampoco sabía Qué Pokémon es esquido Ah, el de planta este Vale Este ahora sí nos venía bien el tipo fuego ¿Qué tiene restos? ¿Tiene restos el cabrón? Nos da igual que suba el ataque ya Se cura un poquitín con restos Principio de juego Y restos El tryhard, ¿eh? Bien Cuanto a mi objeto Como a mi fuerza Se han quedado En agua de borrajas Tú dices que eres fortachón Estaría bien Que en los combates Por ejemplo Si el tío Tiene dos Pokémon Solo pudieras usar Dos Pokémon ¿Sabes? En plan Que hubieran Hormillas así Ya no Que tengas que elegir Antes del combate Pero de la que estás peleando Contra él Si el tío tiene dos Pokémon Tú solo puedes utilizar Dos Pokémon Durante el combate Eso estaría guapísimo En realidad Vamos a curarlos Y vamos a ir a hacer En la La esta Lo de la teracristalización Esta Raíz de energía Ya tenemos 892 Con 5 2 points Pero no tengo Mordisco Con este Algunos Va Spoin Tío Déjame en paz Bro No quiero saber Nada de tío Spoin Tío Va a pasar Entre Pokémon Tío Tengo que bajarme Ocupa demasiado El camión ese Que llevamos A ver Que Pokémon es Otra vez El Barboach Pero esta vez De tipo tierra Vale Esta vez Si que llevamos A Jotilla El solitario Vamos allá Lo que tarda En cargar esto A veces también Madre mía Espera que se ha bugueado Vale no Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Buah 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 Acáate bro Se hace daño también ¿No? Si vale Buah 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 A cárcel Le están metiendo Al Barboach Venga va Ha durado ¿Sabes? Ha durado Lo que pasa Que te he congelado Y ya está O sea Lo siento mucho Barboach A ver Esta teracristalización Realmente no es tan buena Me refiero Es un Barboach Y cuando Lo voy a atrapar Por tema de si Lo hay que evolucionar Después Pero es un Barboach Y cuando evolucione A Whiskas Al final Iba a tener Tipo tierra También ¿No? Entonces no es tan buena La teracristalización Yo creo Porque creo que la Teracristalización A nivel competitivo Ya estoy hablando Tenemos que enfocarla más Si tú Tienes un Charizard Y te sacan un Blastoise Por poner el ejemplo Más fácil de todos ¿Vale? Si tú tienes un Charizard Y te sacan un Blastoise Poder Usar Por ejemplo Cambiar Tu tipo de Charizard Con la teracristalización A tipo agua Creo que esa sería El rango Más top ¿No? O sea Lo que te Sabes que te hace Un por 4 de daño Coger y meterle Y meterle La teracristalización Al Al Pokémon Me parece que Que eso es De lo que se trata ¿Veis? Es que este es tipo tierra Entonces ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos El otro Barboach Este Barboach Tipo agua Tierra Pero además Tiene acero Por lo tanto Tú cuando Te lo teracristalizas Tiene resistencia A ciertos ataques Que por lo general No tendrías Mira Ya tenemos 16 cajas Gente Vale Pues vamos a empezar A meter aquí Los que son Para evolucionar Hay una cosa Que me raya Tío Raya de selección Vale Y de no poder Tener que darle Cada vez al botón Tío Vale Este es De los Sini Entonces El área de selección Vamos a ponerlo Normal Aquí van los Sini De momento Y después Este es el 346 Y este 288 O sea A ver Esta sería 210 240 240 240 240 270 300 Vale Espera Que me he liado Creo A ver Habíamos hablado Que esta sería Hasta 217 Por 3 21 8 Por 3 24 27 30 Vale Entonces Sería 176 282 282 Y aquí 288 Vale Y este sería 346 Esta hablábamos Que era 300 330 330 330 330 330 360 360 Entonces 330 336 342 344 45 O sea 43 44 45 46 Bien Vale De momento Ya los tenemos Ordenaditos Ordenaditos No ordenados Ordenaditos Pero seguimos Sin tener Ningun dito Nada Me mola El poder Precipitarte Al vacío Por cualquier lado Tío Está guapísimo Voy a pillar Esto Y por pillar Esto Pues me tengo Que bajar Porque si no Voy a chocar Con los Sin Necesitas Un modelo Bro Tú serás El sujeto De mi Próximo Retrato Tipado A la postre Postrado En la derrota No sé Que Pokémon Tenemos Primero Tenemos una Putada Y es que Los ataques De tipo Fuego Ahora mismo Son peores Vamos a meterle Un fuego Fauto Fatu Vaya Son peores Porque está Lloviendo Vaya Entonces Eso es una Cosa A tener En cuenta No puedo Paralizar Ahí está Empezamos Bien A ver Cuanto Lo quitamos Con esto Si no Cambiamos Bueno Sigo bajando La Defensa El cabrón Buah Está bien Entre eso Más Bien Bien Ya está Si Porque ahora Se quema Y Finito Vale Tanto el arte Como los combates Son disciplinas Muy exigentes Págame bro Y después Hablamos Restado todo Voy a ver si hay algo Por aquí Por un casual No Vale Proporción Unos likes Bro Finito ¿Qué Pokémon Tenemos de tipo Agua No tenemos Ninguno De tipo Agua Vamos a Meter A lechón Nos baja La intimidación Ahí está Pero nos baja El ataque Normal Entonces Metemos Un disparo Luego Se sube El ataque Bajamos Velocidad Ahí está Cuidado El kate Que nos puede Meter Si nos mete Un kate Tipo fuego No va a ser Para tanto Porque tiene El ataque En más dos Pero está lloviendo Por lo tanto Baja El Baja El ataque Pero Esto Esto era Lo que yo temía Nos la Nos la jugamos Con Goku Tío Venga Nos la jugamos Oh Ha dejado Ha dejado De llover Que putadón Nos mata Goku Tío A ver Que pokemon Tenemos que subir Por ahí Ahora si que Tengamos Más bajo Raltz Nos revienta De un mordisco O sea Nos revienta Pero nos manda Para el lobby Siete veces Ah mira Hemos bajado El ataque Ahora igual Nos manda Seis Nada más Pero Pero Pues mira Ya no se ve el personaje Creo que en principio Lo Íbamos a atrapar No lo hemos atrapado Vale Ha usado Aullido Menos mal Vamos a hacer una cosa Para que sea más fácil Esto Como lo hemos atrapado Hemos bajado mucho La velocidad Estaba claro Que íbamos a atacar Primero que él Más fácil Atraparlo Y más fácil To Vale Le tiramos Pokeball Ahí está Tenemos a Grunlight Y sube mucho Lu Es Lucía Va El Lu Es Lucía Ahí está El 213 Yo le doy a eso Tío Para las cajas Y me cago en todo 213 Está donde el Pokémon este Que es Bastante feío ¿Dónde está el Pokémon este Que es bastante feo? A ver 213 Tiene que ser más arriba Este No sé si será aquí O aquí Pero por aquí Es creo 234 No Vale Este no Este acaba en 210 O sea que es aquí 212 De 213 Bien Vale Ya que estoy Me voy a atrapar a este Bueno Ya que estoy Ya que estoy En vez de atraparme a ese Me voy a ir a curar A los Pokémon Hola Ese es de los nuevos Ahí suena Otro bicho De estos Pero vendremos A por el luego Eh Cógeme eso Hombre Lechón del Lilteo Ala hay Lilteos Aquí gente Que bien Sabéis lo que me gusta De este juego Que voy a poder Voy a poder Conseguir Pokémon Que por lo general No podría conseguir En otros lados Eso me mola mucho Tío O sea Me refiero Que Pokémon Aunque no se permite En el diamante Y perla O espada Y en espada Y escudo Tampoco Y en leyendas Arceus Tampoco Se van a permitir Aquí Por lo tanto Voy a tener Ciertos Pokémon Ya Quitados Del Pokémon Home Tío Que tengo Algunos Pokémon Ahí guardados En el Pokémon Home Este No sé Si ya lo podemos Coger Vale No Después habría Que ir allí Pero Aquí creo que Nos hemos dejado Entrenadores Y estaría bien Pegarles una paliza Entrenadores Y cosillas Por explorar ¿No? Que tiene Tiene muchísimo Que mirar Este juego Sinceramente Está muy Muy guapo O sea Dejando a un lado Ya sabéis Los problemas Que da Problemas Que dan Ciertas cosas Dejando eso A un lado El juego Está muy Muy guapo Esos problemas Estoy segurísimo Segurísimo De que Tarde o temprano Los van a solucionar Esperemos que temprano Más que tarde Pero Que estoy seguro Que los van a seleccionar Vaya A ver Un Starlet Ya tenemos A Goku Oh Le he tirado Un placaje Tío Vamos a hacer No afecta ¿No? Vale No tenemos A Starlet Capturado Todo esto ¿Por qué no tengo A Starlet Capturado Tío? Venga va 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 Mi victoria Ha brillado Por su ausencia Esa me ha gustado Vamos a pillar Esta Pokeball Tenemos que capturar Al Starlet Es una cosa Es una cosa De las que me ha rayado Tío Tener el Starlet Y ya Claro Porque el Starlet Igual aparece Para la otra zona No lo sé Es que ahora mismo Ahora mismo No sé por qué No tenemos al Starlet Supongo yo que sea eso Porque aparezca Para la otra zona Sin más Aquí suena un caráculo De estos Rukiti Este ya lo tenemos Pero como lo llevamos En el equipo Vamos Vamos a capturar Otro Aquí abajo hay algo Tío Vamos a capturarlo Para ponerlo En el PC Pica la nariz Que cabrón Hemos aullido Anda o algo así Nada hombre No me mates al Goku Tío Que el Goku nunca consigue Puntos después Bro Dormido Ahí estamos Con Gritiquín Ahora tengo que ir A curar Tío Cuenta este cabrón ¿Qué número es el Barwatch? 168 Vale Podríamos usar un Revivir También Y ahora Y ahora Al Lechon Lo cambiamos por el Oscar Por ejemplo Bueno Al Goku Por Oscar Vamos a mirar A ver Que hay aquí abajo Un Maguita ahí Pero estos que están A la Westerler Me da un Linteo Lucha Camuflet estático Que cabrón Que cabrón Bueno Me quito nada A ver ¿Qué es lo que me baja? Ah Que me baja Tanto ataque Como ataque especial Vale Vale Es que no le quitamos Nada Nada No No Me cago 10 Que hostia Nos acaba de meter Bueno Me quito nada De volvente Tiene que pegarlo Bro ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Todo esto No me he fijado En el nivel del bicho Al nivel 18 Tronco Ha fallado Ha fallado Vale Vale Uno más Ahí estamos Usamos Pokeball Y ahí tenemos Al Linteo Mira lo que hemos subido Todos esos Tanto ojo Esto es lo que quitaba El Sí Quita el objeto Vale El Oscar Le quitamos Arañazo Bien Bien El 224 224 ¿Estos qué número ¿Estos qué número eran? 165 O sea 180 210 224 Tiene que ser por aquí Aquí no va a ser Pero 213 145 15 16 22 23 24 Aquí Vale Pues nada Por los standards Ya vendremos Tío Uy Porque gente Se nos va la hora Me está encantando El puto juego De verdad O sea Me flipa Me flipa Mucho El juego Así que nada Vamos a guardar Y tres capitulitos Que me he guardado hoy O sea Que me he grabado Hoy Del tirón Así que de lujo Pues yo en otros tres Y así Así que Nada chavales Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Que si hay like Comentáis Compartéis Suscribid Pues que se agradece Un montón Y que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós